ok chicos no sé realmente qué está pasando voy a desactivar mi cámara ya reporte el problema la disculpa del caso nuevamente me voy a ir entonces sin cámara en esta última hora ok ok share ok 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 no se escucha chicos no nos escucha ok 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 vamos otra vez ahorita sí one second please gracias por notificarme vamos a tratar nuevamente ok 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 let me give another example let me give another example now I'm going to give an example with he he is the subject of our sentence and and if you remember for that we're going to use the bird to be is he is and we're going to say uh mario that's his name yes yes he let me say he is um uh mechanic he he is at work uh let me go ahead and give an example with the pronoun day uh and they are my co-workers now let's learn how to form yes or no questions using the bird to be let's look at this example that you see here on this chart are you Steven Carson that's a question the way you respond to that question is by saying yes I am or no I'm not uh then there's one last question there how are you we're going to focus on forming this yes or no questions using the bird to be as I explained previously um I've shown you how to form statements using the bird to be where we use the subject the bird to be and the complement um what we're going to do next is we're going to do we're going to follow something very similar with the exception that we're going to form questions so I'm going to copy this formula that I show you and I'm going to paste it here because I want you to see the relation between the two what we're going to do essentially is we're going to move this bird to be before the pronoun ok so we're going to move this bird to be before the pronoun and that's how you form questions um so look at the example are you Steven Carson we move the bird to be before the pronoun you ok so our formula needs to change now instead of the subject at the beginning we're going to say that that's the bird to be at the beginning and then we're going to say that that's the subject or the pronoun ok and then it's going to follow some kind of complement so we're going to take the same examples here and simply change the order and that's basically how we form questions so I'm going to copy this and I'm going to paste it here at the bottom and as I mentioned what we're going to do is we're going to change the bird to be to the beginning and we're going to put the pronoun there so let's look at that this one changes here and there we go so the first question is am I Joe obviously you need to change things like spelling at the beginning with capitals am I Joe okay and the next one I am an English teacher what I'm going to do is I'm going to change the order and I'm going to say am I an English teacher all right and then we put a question mark at the end so how would we form the next one he is Mario ok if I want to ask the question I'm going to change the bird to be to the beginning and I'm going to say is Mario ok is he mechanic is 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 he at work are they my co-workers now what I would like for you to do is to give some examples of your own all right all right we use the subject the verb to be in theory guys in theory guys ya tendríamos que saber conjugar el verbo to be in affirmative negative and questions voy a abrir entonces un documento por acá para que ustedes me ayuden vamos a crear most una práctica de affirmative negatives and questions with the um bird to be can you see my screen guys pueden ver mi pantalla yes teacher yes teacher all right vamos entonces a hacer una práctica ok me van a ayudar ustedes vamos a hacer affirmative negatives and questions affirmative negatives and question oops question affirmative que tal si usamos el subject bueno empecemos por lo básico verdad que es el primer sujeto a ver empecemos con el subject i yes ok hello hello yes tell me tell me tell me tell me i i am ah i am i am student ok vamos a agregar el artículo a a student student porque a porque a significa uno o una ok recuerden que a así rapidito lo usamos con consonant sounds palabras palabras que comiencen con sonido consonante ok ejemplos a doctor por eso usé a doctor para decir un doctor ok voy a decir a teacher a student todos los que comienzan con consonante a si es singular si es singular también si es plural si es plural si es plural vamos a poner el plural aquí a la par ya no usamos el artículo porque hay solo para uno ok sería they are students student ponemos la s correcto pluralizamos el noun y decimos they are students or they are doctors ok gracias cuando es con el aquí les dije yo que era con la palabra que comienza con sound consonant sound el otro artículo es and ok si and lo vamos a usar pero con las palabras que comienzan con vowel sound si vowel sound con palabras que comienzan con sonido vocal vamos a usar an vamos a ver examples an an elephant ok an elephant un elefante vean comienza con vowel no podría haber puesto el artículo a porque serían dos vocales chocando entonces an elephant repeat an elephant an elephant vean que ejemplo más fácil ejemplo más básico para entender este tema la compañera dijo I am a student pero teníamos que agregar I am a student ya I am a student ahora vamos al negativo pasemos este ejemplo a negativo que me podrían decir I am not 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 a student I am not a student I am not a student en la afirmativa, en la negativa, aquí está en segundo plano, pero en la pregunta va a pasar al primer plano con mayúscula am I am I a student correcto, oigan el tono del compañero, que bonito am I a student muy buena pronunciación y entonación am I a student soy chobón estudiante am I a student 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 repeat, repeat, repeat I am a student I am a student I am a student I am not a student I am not a student Pregunta am I a student am I a student correcto amai correcto vamos a hacer una tercera persona hagamos el cómo se dice él y lo conjugamos con el verbo y cómo sería cambiemos la profesión cambiemos digamos otro él es un que él es estilista ok digamos estilista tenemos que decir él es un estilista he is a stylist correcto he is a stylist repeat he is a stylist okay give me the negative give me the negative he is not a stylist en este caso recordemos que el is not podemos contratarlo como se contracta según el vídeo como les dijeron he is not he is not he isn't he isn't excelente chicas entonces yo pude haber dicho acá la otra forma right he isn't he isn't he isn't a stylist he isn't a stylist como vamos como vamos está quedando claro eso vaya perfecto hagamos otro hagamos otro hagamos un plural quién me dice un software aunque sea plural para ellos para ella hagamos de quién tiene otra solo la compañera tiene un ejemplo, nadie más tiene más ejemplos usando they ok, hagamos eso equipo oh, equipo ellos son un equipo así sería, ellos son un equipo ellos son un equipo vamos, ellos solo they they are a team a team a team ellos son un equipo son cuatro palabras they are a team they are a team que excelente te salió caballero they are a team labios cerrados ahí por la M team they are a team they are a team they are a team ellos son ellos son they are a team negative, what is the negative? they are not 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 they are they are not a team correct ¿sí es correct? y ese are not puedo convertirlo en they are aren't they aren't correcto they aren't they aren't a team they aren't question es correcto es correct es correct no, no está correcto Excelente job sir letra mayúscula estoy iniciando sigamos, sigamos conjugando estas prácticas las tienen que hacer en casa ustedes chicos como se dice mayúscula, perdón como se dice mayúscula rápido rápido eso estaba en el video de ayer verdad chicos sí, pero la pronunciación ah, la pronunciación fíjese que se pronuncia igual que capital de un país se dice capro 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 y ahí podemos decir letra mayúscula podemos decir capro letter capro letter si tú quieres especificar letra mayúscula vas a decir capro y vas a decir la letra capro en este caso que era r era capro a correct capro a a ver quién se acuerda cómo decir ya que estamos en esto verdad quién se acuerda cómo se decía minúscula 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 punto ya punto ya punto lowercase lowercase letter lowercase letter lowercase letter y si quieres especificar una letra minúscula por ejemplo la m letra minúscula m lowercase 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 m lowercase lowercase m va sigamos 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 que está bonito esto hagamos entonces uno con una tercera persona les parece teacher teacher diga solo aquí la pronunciación de are they a team así are they a team ajá repitamos repitamos they are a team they are a team they are a team they are a team they are not 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 a team Puedo usar la contracción. They aren't a team. They aren't a team. Y pregunta sería. Are they a team? 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 Perfecto. Necesito que me haga una práctica así de tarea. ¿Les parece? Para el fin de semana. Para que practiquen. Háganme con I. Van a hacer igual. Affirmative con I. Van a hacer negative. Con I. Y obviamente me van a hacer el question. Con I. Ok. Luego quiero que me hagan una de tercera persona. Quiero que me la hagan con it. Una afirmativa. Una negativa. Igual. Una pregunta, ¿verdad? Una pregunta. Ajá. Y la última me la van a hacer con plurales. Entonces sería con I. Sería con it. It. Y con they. Hagámosla con we. La última. We. We. Hagan las tres prácticas, por favor. Affirmative. Negative. And question. ¿Capito, guys? Capito. 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 Yes. Yes. Ok. Ok. Es cortita la tarea porque ustedes también tienen la plataforma. Así que. Digo, perdón, profesor. Dijo, I, it y we. We. Correcto. Ok. Cada uno tiene un diferente verbo to be. Ustedes ya tienen que saber conjugarlo. Vamos entonces a la asistencia antes que se me pase. Ok. Alcira Patricia Rivera Mejía. Alison Michelle Guerrero Hernández. Alison Stephanie Juárez-Tobar. Present. Ana Georgina Aguilar de Flores. Present. Andrea Esmeralda Flores-Hernández. Here I am. All right. Thank you, Andrea. Brandon Scott Manzano Reyes. Carlos David López Amaya. Here I am, teacher. Who's that? Brandon? Or Carlos? Carlos. Carlos. Thank you, Carlos David. I appreciate it. How about Carlos Ernesto Flores Bonilla? Thank you. Thank you. Carlos Jose Guerra Castro. César Augusto Pérez Guzmán. Here I am. Thank you. Christian Giovanni Peñate Campos. Here I am. Dania Guadalupe Bolaños López. Diana Cristabel Meléndez Rivera. Present. Thank you much. Diego Alejandro Álvarez López. Edith Lorena Herrera Vásquez. Present. Esmeralda Abigail Martínez. Martínez. Esmeralda Abigail. Okay. Absent. Gloria Abigail Ramírez Alvarado. Present. Thank you, Gloria. Hillary Raquel Mancía Rivera. Leyva. Leyva es. Okay. Hillary Raquel Mancía Leyva. Jacqueline Estefany García Escobar. Jaime Antonio Martínez Chávez. Present. Thank you, Jaime. Jessica Cristina García Castillo. Jocelyn Tatiana Moreno Mercado. Josué Abel Luna Viata. Thank you, Jocelyn. Present, teacher. Thank you, Josué. Juana Margarita C.A. Martínez. Present. Thank you, Juana. Yulisa Margarita Contreras Alvarado. Carla Vanessa Bernal de García. Present. Kathy Estefany Martínez Cárdenas. And Miguel Ángel Meléndez Aquino. Present, coach. I appreciate it. Thank you so much. A ver, Hillary, ¿tienes una pregunta? Hola, hola. Adelante. Es que te estaba diciéndole a Ian Fierry y creo que no me escuchaba o no sé. Oh, okay, okay. Hillary Mancía. Let me check, Hillary. Okay. Okay. Hillary Raquel. Sí, aquí estamos, Hillary. Thank you so much. Entonces, tenemos a dos compañeros. Emily y Yvette. Go ahead. Sí, solo mencioné que, pues, a mí no me mencionó, pero aquí estoy. En serio. Emily, Yvette, Alejo. Emily, Emily, Alejo. Okay, aquí te tengo. Gracias. Y Andrea Esmeralda. Lo mismo. No, este, nos mandaron un mensaje de que termináramos las lecciones de la lección uno y la dos, que teníamos que completarlas por lo menos el ochenta por ciento, pero la dos también, porque según yo ahorita estamos en la uno. Qué puntual, mis, gracias, 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 fíjense de que sí, de hecho, quería hablar con ustedes respecto a esto. Se me ha notificado que, pues, mi clase, que son ustedes, estamos, pues, primero, faltando mucho a las clases y segundo, pues, no estamos completando los ejercicios en la plataforma como es requerido. Yo les explico a ustedes que esto es una clase diaria, ¿verdad? Es una clase al día, entonces, cada clase tienes una tarea, por cada clase hay una tarea. Entonces, si ahorita llevamos cuatro clases, tendríamos que tener ya un par de tareas. Entonces, así que váyanse pendientes de la plataforma, por favor, por favor, tienen que estar al día con eso. No quiero que me les estén llamando la atención, pues, ni a ustedes ni a su servidor, ¿verdad? Entonces, recuerden que las tareas no son, pues, que van a ser un póster, que van a ser un presentation. Solo tienen que completar ahí el formulario, ¿verdad? Las preguntitas. Está bien fácil. Y si aún así tienen problemas, necesitaré que me lo hagan saber. ¿Ok? ¿Tienes alguna pregunta? A ver, Carla, ¿tienes alguna pregunta? Sí, lo que pasa es que, bueno, yo había hecho el nivel 2, o la sección 2, pero vamos atrasados en las clases. Entonces, esa era mi pregunta. Si cabal, ¿tenemos que ir de acuerdo con las clases o es que siempre nos tenemos que adelantar en la plataforma? Yo les sugeriría que, por seguridad, adelántense un poquito. Adelántense un poquito si ustedes pueden para que, pues, no tengamos ningún problema. Vamos a ir acelerando el ritmo de las clases también, ¿verdad? Eso lo tenemos que hacer porque el tiempo está avanzando. Y, pues, yo veo que ya agarraron ustedes el chip, ¿verdad? Están entendiendo muy bien y no tenemos problemas con las temáticas. Así que vamos a ir avanzando más, ¿ok? Sí, Jordi, disculpe. Sí. Soy una cuestión. Yo las he estado adelantando. Yo, pues, en el tiempo que me queda libre, siempre me meto a la plataforma, vuelvo a ver los videos, porque hay cosas que todavía me cuestan y todo, ¿verdad? Entonces, empecé a ver videos extra todavía del tema y toda la cuestión, ¿verdad? Pero me mandaron ese mensajito y yo asustada buscando y no encontraba para dónde. Entonces, todos los íconos de los libritos, los videos y todo lo demás que sale ahí el lapicito y que, o sea, aquí, ¿verdad? Todo está en cheque. Y me dicen que no. Entonces, ¿cómo es sí y cómo es no? Porque, o sea, ¿cómo es cuando sí está bien y cuándo es como no está bien? Porque yo lo hice todo. A eso es que yo creo que el mismo problema teníamos con Carla, que estábamos suscribiendo al grupo. No sé si estaría equivocada. ¿Se identifican ahí, chicos? Sí, exacto. Sí, exacto. No, no, no pasa a mí. A ver, Miguel, díganos, Miguel. Coach, gracias por el tiempo y el comentario. De igual manera como mencioné David y Carla, a mí me mandaron ese mensaje. Lo que hice fue meterme a la plataforma y buscar en la parte donde hice progreso. Y, en efecto, ahí ya parece que se cubrió la sección 1 y sección 2. Solamente que dice que yo he puesto al 80%. Me imagino que el 80% porque, pues, todavía no hemos avanzado en el resto de las clases. Pero me da la impresión que a veces, tal vez, el encargado generaliza. Y, pues, sí, particular. Estoy muy contento con su desempeño como coach. Pues, muy paciente, muy dinámica su clase, me gusta. De igual manera, pensaré que algunos compañeros, pues, sí, pues, estamos haciendo las actividades. Otros, pues, en efecto, también las tendremos que hacer. Pero es que como que de repente hay una imprecisión en eso, ¿verdad? Que dicen de que no hemos hecho las cosas y realmente sí. Y al principio, eso ya es muy personal. Sentí que no hubo una explicación de parte, al menos, de los compañeros que son de soporte. Yo, no, técnico, que incluso yo pienso, coach, y eso es una opinión muy personal y se la hago, se la manifiesto. Pensaría que debería haber alguien, juntamente con usted, auxiliándole para que usted no tuviera que perder 10 minutos pasando lista. Y como tiene que pasarlo, porque así son los requerimientos, es un tiempo que usted necesita para el desempeño de su clase. Que dicho sea de paso, nosotros, como le digo en lo personal y quizás sea la opinión de muchos de nosotros, estamos muy contentos con el desempeño suyo y la clase. Pero debería de haber alguien que estuviera auxiliando, explicando. Y aunque lo hacen saber en el chat, pero siente uno que solo al chat le dicen las cosas como para regañar. Y no tanto. Si le mire, usted tiene que hacer la revisión. Tiene alguna pregunta. Ahorita están mandando un mensaje que, mándeme esto, que ya usted cargó el manual, que tiene que mandarlo. Es tedioso, es tedioso, sí. Es tedioso, y el manual no es tan bien complementario en cuanto al tema del acompañamiento de ellos, sin el demérito de nadie. Así que, en lo particular, es una opinión y pues sí, vamos a seguir echando ganas. Es lo que le puedo decir, y pues muy contento con su desempeño. Gracias, 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 Mr. Meléndez. Muy, muy apreciable su aporte. Y voy a pasar su feedback, su retroalimentación al equipo. Siempre buscamos la manera de mejorar. Es un arduo trabajo, ¿verdad? Que siempre nos da cositas que hay que mejorar. Entonces, vamos a pasar ese mensaje y primero Dios que podamos resolverlo. Hagamos el mejor esfuerzo de tener estas clases de la mejor manera posible. Conectándonos a tiempo y pues avanzando en las plataformas. Revisen la opción que dice Miguel, ¿verdad? Ustedes pueden verificar el progreso que ustedes llevan en la plataforma. Tienen que ir adelante de donde vamos, no atrás. Preferiblemente un poquito adelante, ¿ok? Y pues... ¿Verdad? ¿Qué me querías ir? Ok, Alison. Nos quedamos hasta aquí, chicos. I will see you on Monday at 8... I'm sorry, at 9. At 9 p.m. Good night, everyone. Happy weekend. Hagan sus tareas. And see you on Monday. Bye-bye. Good night. Good night.